windows guarda algunos archivos que por lo regular son innecesarios por ejemplo cuando hacemos instalaciones de programas el instalador crea archivos temporales que después son eliminados por windows cuando navegamos en internet también se guardan archivos temporales esto para hacer la navegación de páginas más rápida o cuando vemos miniaturas de imágenes en el explorador de archivos esas miniaturas windows las almacena para la próxima vez que las queramos ver aparecerán de forma instantánea sin que windows las vuelva a generar todo esto hace que ocupe espacio adicional nuestro disco duro principal y puede ser un gran problema cuando se está quedando sin espacio para hacer tareas comunes o para instalar nuevos programas aquí estoy en la pantalla de inicio y voy a escribir la palabra liberar voy a entrar en configuración y aparece una opción que dice liberar espacio en disco por medio de la eliminación de archivos no necesarios entramos en ella y va a aparecer esta pequeña ventana donde nos pregunta que seleccionemos la unidad de donde queremos eliminar los archivos innecesarios una vez que las seleccionamos presionamos aceptar y windows empezará a buscar en diferentes carpetas que normalmente almacenan archivos temporales que van a ser eliminados después estamos viendo por ejemplo archivos de programas descargados en este caso no hay información hay 0 bytes archivos temporales de internet si hay 2,24 megabytes páginas web sin conexión si hay información pero muy poca aquí aparece un programa que yo tengo instalado y del cual hablo en uno de los vídeos este programa ocupa 651 kilobytes tenemos archivos temporales que puede ser causado por lo que dice aquí abajo archivos de registro de instalación vemos que dice que son archivos creados por windows miniaturas que son las miniaturas que te mencioné hace un momento voy a abrir el explotador de windows y voy a entrar en la carpeta de imágenes estas miniaturas que ves es decir una vista previa de lo que contiene la imagen pero en pequeño es lo que windows genera y cuando tenemos muchas miniaturas o muchos archivos que muestran su miniatura este tamaño va a aumentar la desventaja es que al eliminarlas windows nuevamente va a empezar a crearlas conforme entremos a las carpetas y esto lo vas a comprobar en un momento así que al final las miniaturas pueden regresar nuevamente aunque también se da el caso de que eliminamos imágenes que ya no usamos y windows sigue guardando esas miniaturas así que en esos casos si sería necesario eliminarlas porque ya no tenemos las imágenes originales tenemos más opciones que dice historial de archivos de usuario archivos de informes de errores que son los últimos tres y así dependiendo de los programas que tengas instalados vas a poder ver más o menos opciones que las que estás viendo aquí una vez que te decidas por eliminar los archivos que quieras vas a presionar el botón aceptar windows de forma predeterminada marca algunas opciones como puedes ver y otra las deja sin la marca esto lo hace para que nosotros decidamos si realmente queremos que se eliminen o no una vez que ya seleccionamos las opciones que se van a eliminar presionamos aceptar windows nos pregunta si estamos seguros de querer eliminar los archivos temporales le decimos que sí y va a empezar a eliminarlos una vez que termine simplemente desaparecerá esa ventana que acabas de ver y ahora el disco duro ya no tiene los archivos que seleccionamos para que fueran borrados